bienvenidos amigos sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les tenemos preparado un vídeo que vamos a las aguas termales aguas termales se encuentra aquí en medio de la naturaleza en esta montaña ustedes pueden ver y vamos a continuar caminando tenemos que seguir un camino por allá así que vamos a ir por ese caminito y vamos a ver a las aguas que vamos a llegar así que vamos continuamos caminando por este camino muy muy estrecho vamos a caminar tenemos que bajar por este camino y podemos ver la la montaña por allá al otro lado tenemos que bajar todo este camino este tramo abajo bueno como podemos ver estamos con mi familia que hemos venido a visitar las aguas y se encuentran ellos ya allá al otro lado caminando por aquí este caminito muy culebrero toca bajar por aquí tenemos que ir así que vamos acabamos de llegar acá un pequeño descanso en una chocita mire muy bonita la chocita que íbamos llegando dice aguas termales qué hermoso lugar ahora sí nos encontramos ya llegando al lugar de las aguas termales las aguas termales se encuentran justamente allá abajo allá abajo allá abajo se encuentra pero bueno tenemos que pasar por aquí y vamos bajando para abajo estas aguas termales se encuentran acá en la parte de la costa en la provincia del cotopaxi en el lugar de la esperanza de macuche vía alamaná ahí se encuentra ubicado las aguas termales donde estamos viendo ahorita visitar toca bajar por este camino poquito empinado pero por aquí estamos bajando se estima que esta agua esta agua caliente sale de la raíz del volcán del cotopaxi que se encuentra hacia la parte sierra y aquí estamos en la parte costa y esa agua viene a salir acá al pie del de las montañas pero aquí no tenemos nada de montañas que hacen frío sino es un clima templado un clima bastante caliente cálido ya nos encontramos ya llegando a un río y a un puentecito de madera puesto de un par de palos donde tenemos que pasar por aquí hemos pasado el puentecito de palos y nos acabamos de encontrar al frente con la piscina nos encontramos con una maravillosa cascada generada aquí en medio de estas rocas lo cual tenemos un hermoso paisaje al lado de abajo así que vamos a seguir bajando aquí tenemos una enorme roca una mega roca de adeveras tremenda roca realmente muy muy bonito aquí un espectacular paisaje como podemos ver aquí miren una especie de una mini cascadita dentro de esta roca miren como lo pueden ver se encuentra una mini cascadita miren y esa agua que sale de aquí es una agua termal es una agua de huiti que contiene gas miren como ustedes pueden observar una maravilla que espectacular aquí dentro debajo de esta roca miren se ve un poco tenebroso pero vamos a ver guau nos encontramos nos encontramos prácticamente dentro de debajo de una roca de una peña donde se puede ver observar como cae el agua han comentado que esta agua es una agua de huiti esta huita que cae aquí es una agua con gas tiene gas es una agua de huiti así que vamos a probar vamos a echar una vamos a echar una pequeña probada realmente esta agua es agua con gas y un toquecito de sal tiene un poquito de sal es algo como saladito caliente y con gas así tiene esta agua bien esta agua esta calientita con gas y un poquito un toquecito de sal miren bueno pues vamos a seguir observando vamos a seguir mirando por acá listo nos encontramos en esta belleza que esta aquí a nuestra espalda miren y aquí tenemos una piscina también en la cual podemos podemos nadar podemos disfrutar del agua aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver agua fría agua fría bajo bajo una mega roca una roca que si da un poquito de temor un poquito de miedo porque estar aquí debajo si da un poquito de miedo pero bueno vamos a acercarnos un poquito más para que le puedan ver así es que vamos a mostrarles miren como se encuentra ahí el agua esta bella y hermosa cascada así que vamos a mirar un poquito más de cerca vamos a observar un poquito más de cerca la cascada miren realmente es algo muy bonito muy asombroso estar debajo de la cascada aquí podemos estar debajo de la cascada miren la cascada la cascada que hay en nuestra espalda aquí estamos debajo de la cascada debajo del mazo del agua como ustedes pueden ver tenemos una mega roca una mega roca de... aquí vamos a ver Bueno, ahora sí llegó la hora de meterme yo también a la piscina, así que vamos a probar qué tal está el agua, a ver si está buena, si está fría, está caliente o qué está el agüita, así que vamos a probar, más luego les informo lo que está esta agua. Sí, está muy buena el agua, está tibiecita, calientita, ni para qué sentir frío con esta agua, así que vamos a seguir metiendo poco a poquito. Está muy buena. Chachay, qué frío, después de salir de la piscina caliente, está el agua calientita y saliendo afuera, empezó a llover y está haciendo mucho frío. Bueno, llegó la hora de comerlo, así que vamos a comer un arrocito con pescado, envuelto en hojas de plátano, esta pescadilla. Después de salir de un baño, de la piscina, vamos a degustar de una deliciosa tilapia envuelta en hojas, miren, está riquísimo. ¡Gracias! 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 Gracias.